¡Eso! Cantó a mi madre, a la más querida, la que dio la vida, la que me dio el ser A mi viejecita, quemeló mi sueño, la que con empeño me supo querer Me trajeron flores, todos mis hermanos, yo con mis canciones se vengo a cantar No quiero que llores, viejecita linda, porque es su día de felicidad Madre de mi vida, yo le pido al cielo, que me de un consuelo para mi dolor Que Dios te pide, de noche y de día, que nos ilumine con su bendición Que Dios te pide, de noche y de día, que nos ilumine con su bendición Y que suene bonito esas palmas no vas con sentimiento Y con mucho respeto se lo dedicamos a aquellos hijos que han perdido su madre Y queremos decirle que la única muerte es el olvido Y el amor de madre es eterno, compadre De parte de los patrones de la cumbia Y con sentimiento no vas a ver Madre cariñota, tú te has machitado, tú que nos has dado de ti lo mejor Recibe la ofrenda, que te da mi canto, que con toda el alma te la ofrezco yo Madre de mi vida, yo le pido al cielo, que me de un consuelo para mi dolor Que Dios te pide, de noche y de día, que nos ilumine con su bendición Seguimos, seguimos Aguacha, aguacha, aguachadito nomás primo Patrones de la cumbia, cumbia, cumbia Y porque por el amor a mi madre dejaré ese maldito licor Y como dice Felipe primo Y por el amor a mi madre voy a dejar las parrandas Y aunque me digan cobarde, a mi no le importa nada Mi madrecita llorando me dice que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Y adiós los falsos quereres Y las palmas arriba ¡Hey! 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 Y va un saludo grande Para Isla Kirillín Para Rosa Argel De parte de su hijo Y los patrones de la cumbia Y con sentimiento no más como dice Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres ¡Hey! 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 ¡ Condenado no ¿Cómo dejaremos este maldito licor? Por el amor, por el amor a mi madre nomás Aprentadito nomás Y se acaba, se acaba Siempre al ritmo de la décima región 1, 2, 3 ¡Cyt! ¡Uah! Y este tema se lo dejamos Allá la familia Barría Alvarado de Puerto Mara Primo Y para su mamita Mila Que siempre lo está cuidando del cielo, ¿cierto? De parte de los pastores De la cumbre Y que suene bonito la Primo